saludos mi gente para buen vídeo no es solamente importante tener buena cámara sino también y buen audio sonido que usted está escuchando ahora mismo es grabado de este teléfono directamente entonces que vamos a hacer ahora vamos a cambiar para un micrófono dedicado en 3 2 1 ahora ustedes tienen sonido desde este micrófono entonces imagino que diferencia es bastante porque nosotros escuchamos ahorita y quedamos bastante impactado con cual calidad de sonido de verdad de verdad me encanta imagino que ustedes también gustan mucho más este tipo de sonido y en mi humilde opinión buen micrófono no obligatoriamente hay que ser y caro micrófono ese marca zil sound es más que bien para un vídeo de youtube o por cast mi gente dale like comparte este vídeo sígueme para más contenido así y muy pronto nos vemos